El programa Florida Composta hace su entrega mañana sábado a partir de las 9 horas, en el 10 de julio. Es un taller y entrega a 50 beneficiarios. En la tarde también, a partir de las 14, de 14 a 17, también ahí vamos a estar haciendo un taller, también básicamente de manejo de la compostera. Y bueno, ahí se firma un contrato de uso para la compostera y bueno, el vecino puede llevar su compostera. Esto se enmarca dentro del plan que venimos realizando de reducción de lo que son las fracciones orgánicas para que eso no vaya a la basura. Y bueno, de esa manera agregar valor y generar compost que puede ser utilizado en el domicilio para la huerta o el jardín. Estamos haciendo las entregas según las inscripciones. La gente se puede inscribir en Florida Composta, en la página web de la Intendencia. Ahí está la ventanita que dice Florida Composta. Se van registrando y bueno, en la medida que pasamos haciendo los sucesivos talleres, lo vamos llamando para recibir la compostera.